Bueno, buenas noches a todas y todos y agradeceros la presencia de estar aquí en este acto que ha convocado cambiar las torres de Izquierda Unida Verde con el objetivo de iniciar el trabajo de cara a las próximas elecciones fundamentales de las municipales de mayo de este año, del 28 de mayo, y también en que podemos ayudar en el trabajo de las elecciones autonómicas que se van a celebrar en la región de Murcia una y la otra en todo el país. Para ello contamos con la presencia en nuestro municipio de José Luis Álvarez Castellanos, que es el coordinador general Izquierda Unida Verde de la región de Murcia, y de José Chu, que han sido dos de los que se han bregado la posibilidad de un acuerdo con todas las fuerzas de la Izquierda Alternativa y Transformadora en la región de Murcia, que bueno, que vamos a pasar a trasladaros la información para que tengáis conocimiento de primera mano qué ha sucedido, cómo están las fuerzas, y después qué proponemos nosotros aquí para el municipio. Saltándonos todo el tipo de protocolo, porque primero yo creo que es interesante, de cara a que conozcamos qué podemos hacer aquí, cómo está la situación a nivel nacional y cómo se encuentra el marco del diálogo y, entre comillas, negociaciones, le doy la palabra a José Luis. Gracias, Inés. Buenas tardes a todos y a todas. Y, bueno, pues agradeceros este espacio y este momento para poder, digamos, informar a la ciudadanía de las Torres también y a todas las personas interesadas en empujar y presentar de alguna manera un movimiento de cara a las elecciones municipales en el ámbito de la izquierda que representamos, de tal manera que podamos fortalecer una herramienta importante para el cambio, no solamente en las Torres, sino en la opción de Murcia en general. Izquierda Unida lleva tratando de conformar una alianza global y general en todo el ámbito de izquierda transformadora en la Murcia y en todos los municipios desde el mes de junio pasado. Entendemos que esta es la fórmula ideal en un espacio que es pariapinto, que es heterogéneo, que no solamente lo forma Izquierda Unida, como pasaba antaño, sino que existen otras formaciones políticas de mayor o menor peso, mayor o menor representatividad, pero que también son importantes a la hora de, digamos, empujar y conformar esa herramienta potente y fuerte que sirva, como digo, para el cambio. Una prueba de ello lo hemos tenido este fin de semana, por ejemplo, el sábado pasado en un acto de llevanda al día de Murcia, donde la plataforma Sumar que ella presenta ha tenido un éxito sin precedente en la ley de Murcia. Un acto político que reunió, aunque no todos pudieron entrar, por la alimentación del espacio, efectivamente, pero que reunió a más de 1.200 personas en la ley de Murcia un sábado por la tarde para, bueno, escuchar y oír de primer habano qué es esto de Sumar, qué objetivo pretende y escuchar a Yolanda, su principal valedora de este proyecto. Es un proyecto de esperanza, de ilusión para la profesión de Murcia y para el conjunto del país. Y la fórmula con la que iremos seguramente a las elecciones generales. Pero también eso se puede aplicar al ámbito de las elecciones autonómicas y locales. Nosotros creemos que sí, que es necesario. Como digo, desde ese punto de vista del espacio heterogéneo y universo, todo lo que sirva para unir, sin que eso suponga que tengan que diluirse o prenderse ninguna de las propiedades políticas que hoy existimos. Es decir, el hecho de una alianza o de una coalición no significa que Yolanda vaya a desaparecer, que Podemos desaparezca, o que la región desaparezca, o un equipo desaparezca, sino que, independientemente de los proyectos que cada uno conformemos individualmente en nuestras mismas organizaciones, reconocemos que hay una forma de hacer política de manera conjunta que puede multiplicar los efectos de las cosas que podemos hacer mismo. Eso yo creo que es sencillo de entender. Y en ese sentido, por si quiero diría, he ido trabajando para formar esa unidad. A día de hoy, bueno, pues hemos conformado un espacio unitario en todas las elecciones autonómicas, conjuntamente con Podemos, de tal manera que hoy día Podemos va a ir juntas a las elecciones autonómicas, y estamos en una fase, digamos, de cerrar acuerdos también en los ámbitos municipales, que serán variopictos y diversos en función también de cuál es la situación de las distintas organizaciones en los municipios y localidades de la región. Hay municipios donde solamente existe la presencia de Izquierda Unida, y por tanto Izquierda Unida, pues irá también solo como tal partido a las elecciones, y hay otros municipios donde hay diversas organizaciones, iremos a algunas de ellas que estamos conformando también alianzas con Podemos, y en el caso de las Torres, que luego hablará Ginés, pues también tratamos de, básicamente, de adunar fuerzas y adunar empuje, de tal manera que podamos cambiar una vez estas políticas del Partido Popular, que por ejemplo del ámbito de la región de Murcia, ya van para 28 años, y que, bueno, pues han ido marcando una serie de hechos, de tal manera que han convertido a la región de Murcia en algo, francamente, insufrible para muchos ámbitos sociales, y para mucha, una buena parte de la población de la región de Murcia. Deciros solamente algunos datos para que tengáis referencia de qué está suponiendo la política del Partido Popular en estos 28 años en la región de Murcia. El otro día estabamos, por ejemplo, acompañando la manifestación que se produjo en el Área 3 de Salud, en Lorca, una de las más castigadas, digamos, en cuanto al funcionamiento del Servicio Funcionario de Salud, y, por ejemplo, deciros que cuando López Mira llega al Gobierno regional, bueno, mediados del 2017, pero tomando el dato, por ejemplo, de marzo de 2018, comienzo de su mandato, la gente loca, para ir a una consulta del especialista, tenía que esperar una media de ciento dos días. Después de cinco años de gobierno del Partido Popular, del señor López Mira, la gente loca tiene que esperar doscientos doce días para ir a una consulta de media, o sea, doscientos días de media para ir a una consulta de una especialista. Algo tendrá que explicarnos el presidente López Mira, cuál ha sido su política sanitaria en materia, por ejemplo, de listas de espera, para conseguir doblar en cinco años el tiempo de espera de una persona en la que aprende salud. Pero bueno, si nos vamos a otras áreas de salud, pues pasaría exactamente lo mismo. O, por ejemplo, en cuestiones, seguramente en las torres tendréis ejemplos de ello, porque en los cinco años que lleva de mandato, esta legislatura en el año anterior, ha sido incapaz, por ejemplo, de ejecutar solamente el cuarenta y dos por ciento de los presupuestos en materia de infraestructuras educativas, construcción de colegios, arreglos de institutos, creación de nuevas aulas, etcétera, etcétera. Es decir, de cada cien euros que tenía para gastarse disponibles en los presupuestos, solamente ha salido gastarse cuarenta y dos. Pero si nos vamos incluso a la señora Manuel Campuzano, que fue la anterior consejera de Educación, en el año y medio que tuvo de consejera, todavía rebajó más ese nivel de ejecución, gastando esos realmente 25 por ciento del dinero que tenía disponible en materia de infraestructuras. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a otras cuestiones, en el ámbito de, digamos, de la fortaleza y de el buen hacer de nuestra democracia aquí en la región de Rusia, pues la verdad es que el legado del Partido Popular en general, y de los partidos en particular, es francamente inédito, ¿no? O sea, os animo a que veáis si en algún momento de la historia democrática de este país, o incluso yo me atreví a decir, de los países de Europa, habéis encontrado o se puede encontrar una asamblea parlamentaria, un parlamento regional presidido por un tránsula de una reformación política. Eso es una cosa totalmente inédita, ¿no? O que, por ejemplo, diputados expulsados de sus partidos se apoderen del grupo parlamentario de ese partido y expulsen del mismo a los diputados que se guían de esa formación política. O sea, son cosas como muy, en fin... Ciencia ficción. Ciencia ficción. Muy de ciencia ficción. O se ocurren de la reforma del grupo, ¿no? O que, por ejemplo, esos mismos tráfugas hayan pasado a formar parte del gobierno regional y expulsado de sus partidos también. Incluso una de ellas, como decía la señora Campuzano, hasta gestionar áreas como el de la educación, por ejemplo. Y todas estas cuestiones que podríamos relatar durante horas y horas, sin agotar los ejemplos, yo creo que es fundamental también, ¿no? No solamente los servicios públicos. El tráfito, por ejemplo, de lo que es el modelo productivo de esta región. El que surte de salarios a la gente y a través de los cuales la inmensa mayoría de las familias de esta región viven y obtienen sus recursos para poder vivir allí. Bueno, pues tenemos una región donde el 43%, que se dice pronto, casi la mitad de todos los asalariados que hay y asalariadas que hay en la región de Murcia, tienen ingresos, como mucho, el salario mínimo interprofesional. Fijaros lo importante que es la subida del salario mínimo interprofesional en una región como la nuestra, de pasar de 735 euros que había en el 2018 a 1.080 euros, gracias al trabajo, bueno, en este caso, de la ministra vicepresidenta que está llevando días a través de la negociación social con los sindicatos. Bueno, pues, ¿qué ha hecho el gobierno regional en estos cinco años o anteriores para cambiar ese modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido, con mejores salarios, que también eso contribuya a tener mejores pensiones, mejores sueldos, etcétera, etcétera, etcétera? Un mayor reparto y un mejor reparto de la vida. Pues, nada, porque seguimos con el mismo porcentaje. Es decir, mientras en el resto del país ese nivel de salario lo tiene solamente el 34-35% de la población, en la región de Murcia es el 43% de la población. Es decir, políticas, insisto, que se necesitan un cambio radical y un cambio inmediato y pronto. Es decir, imaginaos lo que son cuatro años más que 428 con las mismas políticas o incluso acentuando estas políticas desde el ámbito de la región de Murcia. No me he citado ya con el ámbito del tema medioambiental, es decir, tendremos a hablar no solamente de la declaración de medioambiental de tal. Todo eso, ¿cómo podemos cambiar? Desde luego es una tarea de ingente, es una tarea importante, es una tarea que requiere el esfuerzo de mucha gente. En el ámbito que nosotros necesitamos políticamente, en el ámbito de la izquierda transformadora, tenemos claro que hay que aunar todos los esfuerzos. Si no, podemos empujar, podemos intentar cambiar, pero el esfuerzo será limitado. Tanto más limitado como menos gente en que seamos capaces de resolver. Es evidente, ¿no? Por tanto, termino, yo creo que es importante que nos planteemos dos cuestiones en cara a las elecciones del próximo 20 de mayo. Una, que hay que publicizarse. Es muy importante publicizarse. Si queremos cambiar las cosas en esta región y en el ámbito de los municipios, en el caso de las torres también, para mejorar la vida de la gente de nuestra región, no podemos quedarnos sentados esperando a que otros sean los que cambien las cosas. El primer mensaje fundamental es que, si queremos el cambio, tiene que haber movilización fundamental hacia políticas y hacia propiciar políticas que realmente puedan cambiar esta situación. Y la segunda cuestión. En el ámbito político, es necesario propiciar la mayor unidad posible en el ámbito de la izquierda transformadora. Que junto con otras fuerzas de izquierda, podamos de alguna manera plantear una alternativa transformadora que mande al banquillo de la oposición durante mucho tiempo al partido. Por lo tanto, yo creo que es un montón de mensajes que quiero dejar, que son importantes. Nos queda tiempo. Estamos todavía ya, bueno, casi agotando el periodo previo que ya entraremos en la legislatura de elecciones a partir del 3 de abril, pero tampoco tenemos mucho. Y por tanto, es necesario tomar decisiones ya y avanzar cosas de manera simple, importante, de manera real ya, porque el tiempo apremia, pero yo insisto que esos dos mensajes son fundamentales. Movilización ciudadana, apoyando la candidatura de la izquierda y la izquierda política, produciendo la mayor unidad posible para conformar una unidad voto que pueda ser la blanca realmente de cambio transformadora. Gracias José Luis. Bueno, pues yo traí algunas notas para empezar a informar de la situación en el municipio, pero hoy ha aparecido una noticia que trastoca todos los esquemas. Sabéis que la anterior alcaldesa, la última alcaldesa del Partido Popular, María Isabel Zapata, pues se ha pasado a boca. Y los argumentos que dan, fundamentalmente en la nota de prensa, que hoy se ha leído, que esto es reciente desde hoy, es que, bueno, está el problema con la que presidenta o expresidenta, no, todavía expresidenta, de la autoridad portuaria, la Yolanda, que fue concejala de urbanismo en este pueblo y que parece ser que eso les ha llevado a un acto de honestidad y salirse del Partido Popular. Lo que pasa es que algunos tenemos información de hace semanas que es que le han dicho a los tres que se fueron, que era Cabrera, Lamalia y a ellas y a mí a la alcaldesa. Y por tanto lo que han salido corriendo es buscando un refugio en un partido de extrema derecha, que el Partido Popular para mí aquí en las Torres era, es y será de extrema derecha, sino que se lo recuerden a Cristóbal, los años que estuvo coronado, pues ya eran los años tranquilos, por decirlo de alguna manera, pero ya las chicas apuntaban maneras de autoritaria y de tener un cariño de extrema derecha. Entraremos después en eso, pero quiero decir, si alguien pensaba que en las torres de las elecciones municipales iban a ser aburridas, típicas y tópicas, pues desde luego nada más lejos de la realidad. Como dicen ese civil marinero, las ratas abandonan el barco antes de que se unan, porque el Partido Popular, con lo de Yolanda Martínez, está bien, en Yolanda, está bien, le he dicho bien el apellido, acusada ya de corrupción y nepotismo, pues la verdad es que no les deja muy bien por más que ellos se expliquen. Y esto tiene que ver mucho porque si podemos describir el periodo que ilumina el 28 de mayo con las elecciones municipales en nuestro pueblo, es por la ausencia de una verdadera fuerza de izquierdas que pueda defender los intereses de la mayoría. Como se ve en las últimas elecciones, cambiar las torres se quedó fuera de la representación, fruto de errores propios y ajenos, fruto fundamentalmente de la división entre cambiar las torres y podemos que no pudimos llegar a un acuerdo conjunto y, por tanto, eso nos dejó fuera de la división. La idea fundamental, por tanto, de este tipo de encuentros es la búsqueda de una candidatura unitaria de la izquierda alternativa y transformadora. Cuando nosotros, o al menos yo digo izquierda, no entra el PSOE porque el PSOE ya Zapatero lo definió como social-liberal. Yo lo siento con muchos militantes del PSOE que se consideran de izquierda, pero hace ya muchos años que dejaron de ser de esa izquierda, aunque la juventud sea republicana y otro se considere de izquierda, dejaron su partido. Hace ya mucho tiempo dejó de ser de las torres también. En las torres pasamos de un gobierno local neoliberal conservador del Partido Popular, o ha sido en los últimos años de extrema derecha, a uno social-liberal del Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Y en el que la gente me va a entender. Más allá de darle colorido a los derechos de las personas que están muy bien y que antes no se conseguía, es decir, hemos quitado los bancos con el arco iris, le hemos dado visibilidad a otras cuestiones, etcétera, etcétera. Además, el Partido Socialista de las Torres de Cotillas no tiene programa. Está aplicando una serie de inversiones y un programa que se llamaba la EUSI y que dejó el premio. Pero además lo hace con complejo. No lo hace con... Es decir, estamos gobernando nosotros, tenemos mayoría en el pleno, con Ciudadanos, obviamente, con los liberales, y vamos a cambiar aquellas cosas de la EUSI que incluso ellos criticaron en su momento. Porque ahí la EUSI es un plan de dos millones de euros de inversión de Europa. Pero el problema es que hasta en ese aspecto lo hacen con cierta... Vamos a llamarle cobardía e indolencia. Y es uno de los gobiernos que se encuentra una cuenta saneada con mucho dinero fruto de la carga impositiva que el Partido Popular le impuso a los ciudadanos en años anteriores, la revisión del catastro y el IBI, y con una ingente cantidad de fondos europeos que al final, me va a entender la gente, que se ve en el lazo pico, pero no sé, la mayoría social, la que no llega a fin de mes, la que tiene dificultad, no lo percibe, ¿no? Y digo que no tiene programa porque incluso una de las cosas más importantes que se puedan hacer en este municipio, en este periodo, que es el bosque de la emisora, es una propuesta de cambiar las torres. Ahí no iba un bosque. Ahí iba, pues, una zona verde, y ahí se quería trasladar una serie de infraestructuras, etcétera, pero no iba a ser lo que al final parece ser que sentido común. Aprima a alguien, se cayó por las escaleras del ayuntamiento y en el último escalón dijo, coño, un bosque. Porque este pueblo necesita un pulmón, la zona verde, y mirad, como cuando entró Domingo Coronado, fuimos a verle y nos criticaron que Izquierdo Unida en aquel momento pidiera rotonda, o que pidiera que la avenida Juan Carlos llegase al desvío directamente, y decían, eso es imposible, hay que expropiar, ¿cómo vamos a hacer? Ahí pasa, llega de la avenida Juan Carlos al desvío, se han puesto rotonda y tal, es decir, que no han copiado el programa. Mira, si todavía sirve para eso el que estemos en política alta. Pero este gobierno tiene los mismos vicios que tiene, o que tenía el Partido Popular, y gobierna para beneficiar a los que más tienen. A mí hay una cosa, personalmente, y a nosotros, que lo hemos analizado en cambiar las torres y en Izquierdo Unida, y es, no sé si sabéis que en las torres hay una base americana. Hay una base americana, que es Fuentes. Fuentes es una base americana. No sé si habéis dado cuenta que han quitado la bandera española y han quitado la bandera americana. Los patriotas, el pulserita de la bandera española, los patriotas torreños, de por sí, lo que han hecho es la jugada del carretón. Se la vamos a explicar los ciudadanos. Durante muchos años nos han dicho que se iba a desdoblar la Nacional 340. Eso se va a desdoblar, vamos a invertir, es decir, nosotros deseamos distinción unida. El PP y el PSOE. El PP lo proponía y el PSOE lo apoyaba. Y nosotros decíamos, es imposible, no da la anchura y además medioambientalmente es un aventado. No, pero lo vamos a hacer y vamos a adquirir un trozo de la carretera para que se quede el ayuntamiento. No, casualmente, el que da y linda con Fuentes. Todo eso porque si fuese del Estado a la carretera o de la comunidad autónoma tienen que dejar unos metros. Al ser del ayuntamiento no tienen que dejar esos metros. Pero sabéis que, de buena fuente, el Partido Popular le negó a Fuentes a hacer la inversión que el Partido Socialista se ha rendido. Y le ha ganado el culo a Fuentes y le ha hecho en la rotonda, eso que llaman un descanso de chóceres, que es un aparcamiento de camiones, etc. Y en cuanto se termina en la rotonda, Fuentes vende su empresa, más de 400 millones. Es decir, que con el dinero de todos los torreños y de todas las torreñas, hemos generado las plusvalías para Fuentes, no para el pueblo. Para que Fuentes, los Fuentes se hagan más ricos. Y le hemos hecho eso que al final, lo único que ha hecho es que adelanten los coches para salir al desvío por la vía de servicio generando en lo del alquiler de maquinaria un cuello botella que algún día va a pasar allí cualquier cuello. Un despropósito total. O sea, este PSOE no se diferencia en nada en determinadas cuestiones del antiguo Partido Popular que diferencia, se diferencia de eso, es decir, mucho patriotismo, mucho banderita, pero ahí hay una bandera americana. O sea, como rota, como morón... Sí, el caso de la que oficia está ahí. Como eso, yo no he puesto la bandera. El caso de la que oficia está ahí. Tener representación política a los colectivos que crean el ayuntamiento. La instrumentalización, la manipulación, el control de los movimientos sociales... Y ahora se ha dado una nueva cuestión, que es la... ¿Cómo llamarlo? Una selección interesada, porque antes con el... Y esto se lo tengo que reconocer, llamaban a todas las asociaciones. Ahora parece ser que con esto de los fondos europeos, los de Next Generation, etc. Pues bueno, están llamando a determinadas asociaciones que controlan. Cristóbal se acordará cuando nosotros denunciamos el favoritismo a determinadas asociaciones culturales en el pueblo, pues hacen lo mismo e incluso llegan a intentar controlar determinados tipos de asociaciones, porque hay proyectos muy bonitos por ahí que no le permiten. Mirad, si en este pueblo no se crea... ¿Sabéis qué? Se dice que son los empresarios los que generan empleo. ¿No? Generan empleo y que son los empresarios. El ayuntamiento de este pueblo, ni el PP, ni el PSOE, ha querido ayudar a poner en marcha proyectos que generen empleos para las personas más vulnerables, con menos recursos. Hay una asociación directo del Banca, conjuntamente de Banaré, que le presentamos una, que era de limpiar el río de caña, recuperar el bosque de ribera, recuperar muebles, etc. Y que hay personas con muy pocos recursos, en la inclusión social pudieran entrar. Hace tres años que esa asociación se reunió con el alcalde y la concejala de la teniente de alcalde, con el dúo Sacapunta. Y resulta que hace tres años que me han respondido. ¿Por qué? Porque lo quieren tener todo controlado. Estoy por decir, estoy por decir, que han dado un paso más adelante que daba el Partido Popular con las asociaciones, tienen que controlar, han mandado a la oscuridad absoluta a un montón de asociaciones que no saben, que no quieren controlar, y sin embargo, tienen favorequismo con otras y son incapaces de controlar quién se lleva el dinero. Y todo el mundo sabe de qué se habla, y no lo voy a decir. 10.000 euros, más de 10.000 euros que se han perdido, a una asociación que tenía las políticas de favoritismo del Partido Socialista y del Ciudadano. Un municipio, que es la más valorada, es la de Fiesta. Nosotros en Izquierda Unida, y en Cambiar las Torres, decimos que este gobierno es una comisión de fiestas. Desde luego, fiestas, toda la que hubo en la pandemia, toda la que hubo en el Partido Popular se está haciendo. Por eso en el pueblo, no podemos tener ningún tipo de reparos. Y además, siempre están palazónicos. Siempre están palazónicos. Pero para otras cosas, desde luego, no están, que son palazónales, las que necesitamos. Por ejemplo, ¿para qué no están? No están para hacer una revisión de Bibi, que pidió este pueblo, con más de 5.000 firmas, tras el catastrofe, y hacer una política fiscal progresiva. No están para cambiar el modelo de revisión de la factura del agua, que sabéis que como nos lo facturan cada tres meses, no es lo mismo la que gastas en un mes y facturas, que la que gastas tres meses en facturas, por lo cual, todos los vecinos están pagando por media más de 30 euros cada trimestre, el que menos gastan, no están para revisar el plan general de ordenación urbana, que tanto criticó el PSOE, y que hizo una recogida de firmas y una gran campaña, plan general de ordenación urbana, que elaboró la famosa Yolanda, ahora denunciada por corrupción y por nepotismo, y digo yo, a saber lo que hay debajo de la alfombra. Este gobierno, tenía que haber iniciado ya una auditoría económica, urbanística y de personal del ayuntamiento de las Torres de Cotillas, fruto de la experiencia que se ha hecho en el puerto de Cartagena, ¿no? Porque hay que ver la cantidad de personal que se metió en el ayuntamiento, muchos con líneas, con sanguíneas, con militantes y dirigentes del Partido Popular de las Torres de Cotillas. No están por aplicar veladeras políticas de medio ambiente. no están por hacer una verdadera política social, más allá del buen trabajo que hacen los técnicos. en definitiva, seguimos con el mismo tran-tran, con más colorido, cierto, con más fóticos, cierto, con más fiestas, cierto, pero con el mismo tran-tran que teníamos anteriormente. ¿Qué lecciones no esperen? Pues, hombre, con esta última noticia de actualidad, de que María Isabel Zapata se pasa a vos, porque me imagino que querrá volver a ser concejala, porque en el PP le han dicho que no, fruto de sus críticas, porque ya me han peleado que a María Isabel Zapata hace mucho tiempo, de cierta manera, no les salta la urticaria, aunque no se preocupe la gente que a María Isabel Zapata no les salta la urticaria, el que se presente por vos, pero es que toda la Junta Directiva del Partido Popular, los concejales y los afiliados del Partido Popular son cómplices y conscientes y conscientes de las políticas que hicieron Coronado y Yolanda urbanística y económicamente en este pueblo. O sea, que nadie se extrañe que si nosotros entramos en las próximas elecciones y levantamos la manca y aparece lo que aparece, que este gobierno ya tenía que estar haciendo, más que ponerlo, nosotros no tenemos representación y por tanto denunciamos en Facebook, pero este gobierno más que denunciar en Facebook tenía que hacerlo. Por tanto, tenemos un vot que va a recoger los desechos del Partido Popular y que durante dos años no ha hecho absolutamente nada ninguna propuesta interesante para los vecinos y vecinas de este pueblo sino repetir las consignas de Santi un partido popular descabezado iba a decir como el brazo incorrupto de Santa Teresa pero ya se le ha corrompido el brazo de Santa Teresa al menos en las torres están muy mal y yo creo que ya no tienen capacidad de ser alternativa de gobierno un PSOE acomplejado para hacer política izquierda como he dicho que hace como el Partido Popular y que además tiene una característica que nosotros denunciamos al Partido Popular solo hacen la inversión y las políticas para el centro del pueblo los barrios están abandonados nosotros propusimos la descentralización cuando la EDUCI nos opusimos a la primera EDUCI porque no había inversiones en los barrios luego se hizo un apaño cuando hubieran inversiones en los barrios y de aquella política del Partido Socialista en la oposición diciendo que los barrios tenían que hacer un papel importante han dejado de serlo para estas cuestiones ya tiene que darse solo en la extrema derecha como he dicho antes un ciudadano que imagino que estará buscando su identidad y su nuevo en la nueva política local y luego hay un nuevo partido que se llama defender las torres me va a permitir una broma a Pedro que es el que encabeza a quien hay que defender hay que defender las torres pero de ellos porque son todos los expulsados y todo lo que no han querido ni vos ni el que ven ni ciudadano yo quiero mucho a Pedro el que encabeza Pedro en chispa pero desde luego el hombre como un amigo fijante un cazatalento por lo tanto no tiene suerte a la hora de presentarse a la hora de presentarse y termino con una cuestión fundamental todo esto está así pero los medios de comunicación están vendiendo un relato un relato contra el gobierno de la nación fundamentalmente porque López Mira a un cobar como ha dicho José Luis y todos sus tejemanejes mira López Mira no se equivoca López Mira no es que se equivoque y haga políticas erróneas contra las mujeres contra los jóvenes etcétera 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 lo que dirá es que lo hace consciente de que quiere hacer daño y quiere perjudicar a esos sectores porque no son sus sectores aquí le da los dineros a los reyes que lo sabe José Luis mejor que yo pero aquí también tenemos lo mismo y han comprado el relato cuando tenemos el gobierno de la nación con los ministros como Yolanda como Garzón como Belarra como Montero me dejo no perdón y el de Subirat es de Universidades que es el gobierno que más está ayudando a la gente el ingreso mínimo evita la subida de salario la reforma la hora el cheque de 200 pero mucha gente está percibiendo aunque sean cuantías todavía pequeñas que yo creo que son coyunturales pero no estructurales porque hay que conseguir que se queden para siempre han comprado el relato de bar y yo creo que la gente de las Torres de Botilla es muy 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 inteligente y a esto no pueden seguir comprando ese relato de bar ese relato fácil tienen que juzgar un poquitín en la información y ver que este es el gobierno que más le está ayudando tres problemas que hay en el municipio y que desde luego por eso es necesaria la propuesta que se utilice en las Torres también hay una cantidad unitaria de la izquierda alternativa somos un pueblo con problemas de empleo somos un pueblo fundamental con problemas de vivienda las viviendas de las Torres de la Sarese le están quedando los fondos buitres somos un pueblo en el que se ríe la banca de sus ciudadanos nos hace pasar frío en los caceros pasar cola y este dictadito no ha dicho ni frío somos un pueblo donde el centro de salud está colapsado y no se está haciendo nada ninguna ninguna protesta somos un pueblo tenemos uno de los peores servicios de autobús de la región y hasta mal pero que aquí para ir a Murcia haya que ir a Alcantarilla coger autobús a Alcantarilla e irse después a Murcia o viceversa es una cosa muy muy vamos como muy rara cuando ya casi todas las ciudades hay autobús metropolitano etcétera 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 alternativa y transformadora y hacemos un llamamiento a las mujeres y hombres de izquierda progresistas ecoloquistas feministas animalistas y de buen corazón para organizarnos o que mejor que estén organizados o no informaciones políticas en colectivos para poder hacer esa esa candidatura porque la gente de izquierda la gente de buen corazón la gente progresista la gente que quiere que las cosas cambien el actor no hay que salvarla de nada nada más que de los malos gobernantes hay que salvarla de los corruptos y hay que salvarla de lo que se aprovecha del dinero de todos para su enriquecimiento personal tienen que cambiar las cosas para cambiar las cosas tienen que cambiar la representación en el ayuntamiento y tienen que cambiar la representación en el gobierno y la gente nos exige unidad y nos reclama que sumemos fuerza para que las políticas reaccionarias que pueden traer el partido popular y las timoratas que hace el partido socialista pueden cambiar por tanto nosotros hacemos ese llamamiento a personas de más regiones de los de los de los de los de los colectivos sociales de podemos aunque aquí hay gente de podemos pero nos gustaría que el partido se definiera a nivel local y a nivel regional se definiera tenemos contacto con gente y que podamos ir todos juntos en una única candidatura y que no se pierda ningún voto de la izquierda alternativa y que la izquierda pueda tener representación en el ayuntamiento no tenemos cabezas de listas queremos hacer la lista entera se decidirá completamente que tienen cabezas de listas iguales de la lista también de la composición de la gente tiene que ser una lista donde se ven encejados todos los sectores una paritaria que elabore un programa lógicamente todo proyecto político de personas tiene que tener un programa donde haya una mesa de coordinación de igualdad de condiciones nadie que sea más que nadie todos tengan la misma la misma opinión y para que se nos pueda entender queremos un pueblo donde la gente tenga igualdad de oportunidades y que no se le incrimine ni se le señale por sexo raza color de piel creencia orientación sexual procedencia a nivel económico y donde fundamentalmente los recursos públicos se pongan a disposición de la gente y para muchos y muchas quiero terminar esta intervención que pasaba con un con el estribillo del poema del canto a la solidaridad de mi querido Péntor Pérez mi querido del todo que dice adelante y sin olvidar donde residen nuestras fuerzas tanto hambrientos como saciados adelante sin olvidar nunca la solidaridad la solidaridad en la ternura de los pueblos que decía Che Guevara sino la caridad que es lo que le tienen obligar a la gente en los pueblos para eso hacemos un llamamiento hacer una candidatura unitaria de la izquierda aquí hemos presentado el proyecto y la gente la gente nos conoce se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro facebook o contactarnos con partidas de las personas que conformamos quiero unir y cambiar las cosas gracias por haber venido gracias a José Luis por haber sido desplazado y gracias a Chechu que es uno de los artífices de lo que puede hacer el proyecto alternativo en la región gracias